Fuerte, muy fuerte, fuerte, muy fuerte Fuerte, vamos a golpear en mí, muy fuerte, cuando te veo a ti Me explota el corazón, se me sube la presión Eres una droga que me puede y que me pega Fuerte, vamos a golpear en mí, muy fuerte Cuando te veo a ti, me cuesta respirar, no puedo ni hablar Es que te deseo cada día más y más Voy desesperado, exaltado, parecen mis ojos desorbitados Eres el calmante que necesito, quiero como dosis un besito Ando por las calles como un loco, es que no me aguanto estar solo Y no te das cuenta que te quiero, si no vienes pronto yo me muero Ay, 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 fuerte Vamos a golpear en mí, muy fuerte, cuando te veo a ti Me explota el corazón, se me sube la presión Eres una droga que me puede y que me pega Fuerte, vamos a golpear en mí, muy fuerte Cuando te veo a ti, no me cuesta respirar, no puedo ni hablar Es que te deseo cada día más y más Fuerte, 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 fuerte Muy fuerte, cuando te veo a ti, me explota el corazón, se me sube la presión Eres una droga que me puede y que me pega Fuerte, como golpea en mí, muy fuerte Cuando te veo a ti, me cuesta respirar, no puedo ni hablar Es que te deseo cada día más y más Voy desesperado, exaltado, parecen mis ojos desorbitados Eres el calmante que necesito, quiero como dosis un besito Ando por las calles, como loco, es que no me aguanto estar solo Y no te das cuenta, que te quiero, si no vienes pronto, yo me muero Ay, 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 ay Fuerte, como golpea en mí, muy fuerte Cuando te veo a ti, me explota el corazón, se me sube la presión Eres una droga que me puede y que me pega Fuerte, como golpea en mí, muy fuerte Cuando te veo a ti, no me cuesta respirar, no puedo ni hablar Es que te deseo cada día más y más Y este es el autentico sabor El calmante que necesito Fuerte 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 Fuerte